Bueno, la verdad que nos sorprendió la muerte del padre Abel y bueno, ahora estamos con el comisario Paulini para que nos diga, bueno, ¿por qué tomó intervención la policía? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes pueden contarnos? Bueno, porque hay dudas, aparentemente tenían sospechas porque las puertas estaban abiertas, entonces la familia llamó, ya desde el momento que se nos dio intervención a nosotros porque alguien tiene dudas y nosotros estamos, la justicia y la policía estamos para sacar dudas. Entonces ahí entró el médico de policía, certificó que el cuerpo no tiene signos de violencia, aparentemente podría ser una muerte natural, pero tal vez no, entonces nosotros estamos para eso, para darle tranquilidad a la familia de que vamos a averiguar de que murió. Perfecto, eso es, simplemente no hay signos de violencia. No, no hay signos de violencia ni en las puertas, no hay signos de violencia adentro de la casa y no hay signos de violencia en el cuerpo tampoco. Como vive solo no sabemos, no tenemos nadie que nos diga de que falleció, si tuvo alguna dolencia y estaba buscando algún medicamento, la verdad no lo sabemos, pero para descartar comentarios que pueden circular de que el cuerpo tiene signos de violencia, que tiene golpe, que tiene tiros, que no. Bueno, el médico a simple vista ahora va a venir policía científica para que pueda moverlo al cuerpo y examinarlo mejor, pero aparentemente por ahora no hay signos de violencia. Muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.